Acapulco Acapulco, donde sacaron a miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que participaban en el mismo, publicó el portal Aristegui Noticias. Al llegar al salón donde se realizaba el foro, los manifestantes empujaron las vallas, se metieron a la fuerza y comenzaron a levantar de las sillas a los integrantes del SIGNT, alegando que se adueñaron de las mesas que le correspondían a la CETEC. Además, se apoderaron del presidium desde donde los integrantes del SIGNT les arrojaron agua, y los de la CETEC comenzaron a lanzar sillas, jalaron las mesas, sacaron a algunos de los asistentes, y se sentaron en las mesas de trabajo. En un comunicado, el equipo organizador del foro informó que el día de hoy alrededor de las 9.30 horas, antes de iniciar los trabajos del foro de consulta estatal participativa en Guerrero por un acuerdo nacional sobre la educación, un grupo de personas irrumpió en una actitud provocadora en la sete del foro, ubicado en el Salón Teotihuacán, del Centro Internacional Acapulco y tomaron el presidio, arrojando sillas, botellas de agua y cualquier objeto se alcance hacia los representantes de maestras y maestros de Guerrero, padres de familia, estudiantes y grupos de la sociedad civil organizada, expertos en educación, representantes de la Universidad Autónoma de Guerrero y otras instituciones educativas, entre otros asistentes. Algunos de los que ingresaron al salón estaban encapuchados, empuñando palos y veis la agresión a los presentes, pasó de la toma de la tribuna al contacto físico por lo que la mayoría de los más de 5.000 asistentes que de manera pacífica estaban esperando el inicio de los trabajos, decidieron retirarse, lo que interrumpió los trabajos del foro, apuntó. El hecho de que un grupo haya interrumpido con violencia el foro de consulta estatal participativa en Guerrero por un acuerdo nacional sobre la educación, que es instancia de diálogo, de escucha, como han sido los 17 foros anteriores, no significa que se suspenda este ejercicio democrático que se lleva a cabo en todo el país. Estos hechos fortalecen nuestra convicción de tener un diálogo permanente y constructivo con todos los actores del ámbito educativo, aseveró el equipo. Hasta la fecha, las maestras y los maestros de Guerrero y la sociedad guerrerense, han incorporado 2.662 propuestas en el sistema, y adicionalmente hoy se presentaron 1.347. Objetivo claro La convicción de todos los actores del sector educativo es no dejarse intimidar por quienes no quieren construir un acuerdo basado en el diálogo, en una actitud abierta a escucharnos entre todos con un objetivo muy claro, elevar la calidad en el aprendizaje de todas las niñas, los niños y los jóvenes del país, en un marco de equidad que construya la armonía entre todos los mexicanos. Finalizó. Finalizó.